Cuando el sol caía pique en los riles de mi pueblo y cantaba la chicharra su desvelado calor el coronel y el merito, Enrique Capacholchón arrastraban sus cansancios hasta llegar al galpón arrastraban sus cansancios hasta llegar al galpón cada bolsa iba pasando por sus espaldas quemadas por los soles y dolores que la vida les dejó iban armando la estiva caminando por tablones que parecido a la vida haciendo equilibrio para ser más liviano el dolor que parecido a la vida haciendo equilibrio para ser más liviano el dolor estivadores de bolsa cuantas riquezas pasaron por tus manos tus espaldas cuantas lágrimas y sudor para llevar tu mesa el pan de todos los días para que tus hijos fueran a la escuela y no al galpón para llevar a tu mesa el pan de todos los días para que tus hijos fueran a la escuela y no al galpón sirva patalos de caña que esta selva sea י Cómo calienta la chapa, cuánto respecho el tablón No se preocupe compadre, que hoy cobramos la quincena Y un vino fresco me espera para cunar la ilusión Y un vino fresco me espera para cunar la ilusión Equivadores de bolsas, cuántas riquezas pasar Con tus manos, tus espaldas, cuántas lágrimas y sudor Para llevar a tu mesa el pan de todos los días Para que tus hijos fueran a la escuela y no al galpón Para llevar a tu mesa el pan de todos los días Para que tus hijos fueran a la escuela y no al galpón Sirvo a tus tragos de caña, quiero acunar la ilusión Cómo calienta la chapa, cuánto respecho el tablón Que parecido a la vida, cuanta el lágrima y sudor Para que tus hijos bailan a la escuela y no al galpón Para que tus hijos fueran a la escuela y no al galpón